Bueno, estamos en la Escuela del Viento, la verdad que estoy muy, por un lado estoy muy contento porque esto es un gran proyecto educativo, una escuela modelo, es una escuela que realmente se está dotando de grandes profesionales, una escuela que va a tener un gimnasio, un vivero aula, un laboratorio y la capacidad necesaria para que puedan concurrir alrededor de 900 alumnos de Río Gallegos, en una zona en donde viven muchas familias, muchos hijos río galleguenses y en donde no tienen escuelas alrededor. Así que esto es un gran aporte a la sociedad, a nuestros hijos que son el presente y el futuro. Molestos, también porque nos notificaron desde el municipio de Río Gallegos, que está a cargo del intendente actual Pablo Grasso, en donde tenemos que pagar por el terreno y por algunos servicios que realmente no tiene sentido, una suma de casi 100 millones de pesos. Y después hablan y los escuchamos como hablan de educación, de lo que quieren hacer, de lo que harían. Y sin embargo cuando tienen la oportunidad de acompañar a un proyecto tan importante que es para los hijos de Río Gallegos, ponen palos en la rueda de esta manera. 100 millones de pesos, ¿ahora para qué 100 millones de pesos más? Si sabemos de su mala administración, sabemos de su mala administración, sabemos cómo el intendente Pablo Grasso vació las arcas del IDUM. Sabemos el desastre que ha generado en los últimos años, llevando adelante una muy mala administración en el IDUM, primero él, y ahora en la gestión actual en donde está la hermana. Mines, de miles, de millones de pesos que no se pueden justificar. Millones de pesos que se les pagó, que se les adelantó a empresas de sus socios, amigos, empresas de familiares de él, que recibieron fondos públicos, que después no llegaron al destino final, o que no llegaron al destino indicado. Estas son las cosas que están mal, estas son las cosas con las que tenemos que terminar a partir del 10 de diciembre, y ojalá, y ojalá, que sus amigos de la justicia realmente cumplan con su función. Nosotros vamos a denunciar, estamos haciendo ya, ya, con información que nos va llegando, una gran auditoría en el IDUM. Pablo Grazuis, parte de su familia, tiene que rendir explicaciones. Esto de que sigan robando y que nadie diga nada, y que muchos que conforman parte de la sociedad en Río Gallegos guardan silencio y terminan siendo cómplices, nosotros a partir del 10 de diciembre no lo vamos a permitir, y tendrán que rendir explicaciones en donde las tengan que rendir. Pero basta, basta de mala administración, basta de quedarse con miles de millones del pueblo santacruceño, basta. Señor Pablo Grazo, a partir del 10 de diciembre la fiesta se terminó, y usted lo tiene que ir sabiendo, se terminó. Señor Pablo Grazo, a partir del 10 de diciembre la fiesta se terminó,